Con una pica mirada, hombre de barba cerrada Con un acento de orden, así le habla su plebada Cabañero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama Como si fueran mochomos, así lo sigue su raza Siempre los miro cargados, de subida o de bajada Si calienta mucho el sol, se encuevan con todo y carga Por eso es que ven la tribu, lo tiene bien merecido Números para las cuentas, la mano para el amigo Caricias para las damas, balas para los enemigos Odio de dos en la mafia, bajadores y bandidos A madrinas del gobierno, ya los más agradecidos Por donde pasa el mochón, queda bien limpio el camino Se aproxima un treinta y dos, junto con un treinta y seis El cien que le dice al veinte, quiero que se ponga al cien Lo espero en la veintisiete, empezando a amanecer Para playas en Guerrero, para tequila Jalisco Pa' mujeres culiacán, mi punes pa' diraguato Pa' un buen amigo un abrazo, y ahí nos miramos al rato Ándale pues, está tratando de complacerlo por ahí Ahí como salgan, ahí como salgan las rolas Aún nos rezo por acá con otra que tenemos solita Aún nos rezo por acá